En el campeonato participarán deportistas de Antofagasta, Calama, Santiago e Iquique, los que buscarán sumar puntos federados en el ranking nacional. El G2 es el primer campeonato de su categoría que se disputa este año en Iquique, con el plus de entregar una mayor cantidad de puntos a los jóvenes. La vicepresidenta de la Asociación de Tenis Tarapacá, Liana Miranda, destacó la importancia de este campeonato, teniendo a Iquique como el centro del tenis en la zona norte del país, además siendo la única gran chance que tienen estos jóvenes tenistas para sumar unidades y experiencia. Bueno, nosotros en realidad estamos haciendo mucho por el tenis de Iquique, la asociación está trabajando duro, obviamente con la ayuda de los clubes, todos los clubes se están portando muy bien, están poniéndose con los niños en Iquique, así que, pero este torneo nos marca la pauta de lo que va a ser en los torneos posteriores. Tenemos 50 niños, queremos llegar a 100 niños para fin de año jugando G2. Los menores entrenan intensamente para llegar en las mejores condiciones a este certamen. Es el caso de la tenista Iquiqueña número uno de Chile en la categoría sub-14, Gimar Geralt, quien aspira a ser una tenista profesional. Bueno, he practicado otras cosas, porque antes yo pegaba, pegaba, y ahora he practicado la isla, el top, y lo que estoy entrenando es tratar de pasar la partida. Y el torneo para mí empieza el sábado, porque pasé a eso. Entonces juego el sábado la semi y el domingo la final, si es que gano la semi. Tratar de ganármelo, y tratar de superarme cada vez más, entrenar. El G2. Sería ganarlo, porque ahora me voy a Santiago y tengo que ir con un buen ranking para poder inscribirme a los torneos. Me gustaría también lograr hacer número uno en esta categoría, 14, y ver hasta dónde puedo llegar. Entreno de lunes a viernes, y a veces los sábados, y entreno con Fran, con Fredes y el profe Manuel Fredes. Y me gustaría ser número uno de la categoría de 10 y 12. Los deportistas tienen claras sus metas y saben que cuentan con el talento para lograrlo. Y eso lo sabe muy bien el profesor del club de tenis, los cóndores, Manuel Fredes, quien de paso valoró la organización de este campeonato. No, de hecho, o sea, si los niños siguen trabajando, hay muchos con condiciones. O sea, hay hartos niños que en Iquique se está proyectando a bastantes niños y le está yendo super bien. O sea, el chiquito que estaba entrevistando recién, Miguel Sánchez, tiene recién 9 años y ya está 4 de Chile en 10. El año pasado ya sacamos número uno y jugó un torneo mundial en Estados Unidos en 10 y perdiendo las finales de ellos. Entonces, de lo cual, pero bien, o sea, yo veo a futuro que sí podemos tener varios niños de Iquique. Así que ya lo sabe, este viernes arranca el torneo G2 que se desarrollará hasta el domingo en las canchas del Complejo Deportivo Coyahuasi. Allí usted podrá ver en acción a más de 50 tenistas que representan el futuro de Chile en este deporte.